muchas gracias si aquí tenemos un estamento que es el cual se llama que es el instituto de profesiones y cultura y tenemos reuniones ahora dentro de poco tendremos otras donde se revisa lo que estamos haciendo lo que vamos a hacer es verdad que la burocracia es lenta yo a veces cosas que estarían por hacer diría ya ya si esto se puede hacer pero tiene que llevar su ritmo pero lo tenemos ya que bien pues esperemos que muy pronto acá en nuestro país le hable yo después y le diga ya empezamos ya está encarrilado y ahora me está con todo otra vez su conocimiento su experiencia que ha ido acumulando a lo largo de sus años pues usted creó una propia metodología para formar a sus alumnos y a sus alumnas nos puede platicar un poco de esta metodología que me pareció increíble y muy interesante hablando desde la individualidad de cada persona me encantó nos puede platicar un poquito sí bueno primero la parte de enseñanza primero te digo de esto y luego te digo cómo llegan los alumnos de hacer lo que yo le llamo estética de auto muy bien estética de autor es que el cliente es tu musa y tú trabajas para cada cliente con lo que sabes pero no lo mismo para todos ni todos los días lo mismo ni al mismo cliente lo mismo una vez que otra para eso tienes que tener las armas de tener un abanico de opciones no dejar de hacer diagnósticos y de preguntar al cliente y de saber por dónde va que quiere que necesita que hay nuevo que y con todo eso meterlo en una coctelera y ser un profesional capaz de diseñar a la medida de sus clientes sus momentos y sus vivencias los servicios y no hacer siempre lo mismo eso en cuanto a la forma de enseñanza nuestra yo a mis alumnas o alumnos les digo nombre primero a las alumnas porque qué duda cabe que hay más pero cada vez más tengo varones también alumnos que me encanta y me facilitan muchísimo no sabes qué bonito es tener hombres y mujeres en las aulas mira mi formación es inminente mente práctica o sea yo desde el primer día las personas usan sus manos poco a poco las máquinas desde el primer día y yo digo siempre a mis alumnas porque me dicen y las teorías y los exámenes y de mira tú tienes que hacer sentir y leer es verdad que por supuesto hay que darle un valor a la anatomía hay que darle un valor al conocimiento cosmético para lo cual ellos reciben al principio de sus clases un buen tomo nosotros trabajamos ya todo online un buen tomo online solamente los textos la formación es totalmente presencial reciben su tomo online de anatomía reciben su tomo de diccionario cosmetológico y de cosmetología y yo les digo que son sus libros de consulta que cada vez que tocan una parte del cuerpo o oyen una palabra en relación a la cosmética o la piel obligatoriamente tienen que ir a ese documento incluso ya están google que también nos aporta muchas cosas sabiendo dónde buscar pero yo les digo que hacen sienten y leen o sea yo quiero que vengan a clase sean alumnos sean clientes de sus compañeros después reciban ellos el trabajo para sus compañeros y lo que han hecho en esa jornada por la noche lo lean y lo relean pero no quiero que lean antes de hacerlo guau qué bien o sea primero el aprendizaje desde la experiencia y ya luego fijarlo a través del texto si es una forma diferente pero yo te digo una cosa si tú haces algo cuando lo lees primero vas a entender mucho más lo que estás leyendo cuando lo has hecho ya has visto las dificultades que tenía si a ti te dan un tocho para leer y te estás leyendo un año que es lo que hacen en algunas escuelas te estás leyendo un año y después pretenden que lleves a la práctica lo que tú has estado que no entendías que lo leías o lo aprendías como un loro pero no lo asimiladas pues por eso es interesante más entonces por ejemplo para llegar a una de sus escuelas y aprender esta cuestión de estética de autor cuánto tiempo lleva creo no sé que ya debes ser esteticista para luego ya tomar esta parte de estética de autor o cómo es el proceso a ver nosotros comenzamos desde cero cuando la persona está en cero o cuando tiene un método quizá antiguo quizá un método que no ha sido no ha tenido la oportunidad de formarse debidamente yo siempre les digo vamos a empezar desde cero con nuestro método incluso aunque sepan algo no porque es un método diferente entonces desde cómo instaló al cliente en la camilla lo que le digo antes de ponerse en la camilla los primeros pasos que doy como todo es bastante diferente no me sirve lo que vienen sabiendo y luego a ver tiene muchas etapas de esta formación tú puedes formarte en algo muy concreto muy muy concreto y luego ir ampliando o por el contrario pues te conformas con menos y te pones a trabajar pues en 89 meses pero lo más normal es que aunque la persona en 89 meses esté lista para comenzar a ejercer porque son muchas horas de curso diarias son 89 meses porque son cinco horas diarias de lunes a viernes es muy intensivo entonces bueno también tenemos en sábado en nocturno para que la gente pueda todo el mundo formarse formar pero en este tiempo tienen la formación digamos de estructura pero luego hay infinidad de perfeccionamientos de cursos específicos de gente que le gusta más tirar por el ramo de ayudante de medicina estética por el ramo de spa por el ramo del maquillaje y por el ramo de los equipos electroestéticos en fin pero esa estructura vienen a ser nueve meses la primera y por ejemplo si veía también que si alguien quiere ir a estudiar a su escuela que no viva en españa este hay una manera de conseguir una visa de estudiante que su escuela tiene una residencia para que se puedan esperar ahí plásticos y alguien de quien nos esté escuchando que viva en cualquier otro país del mundo que no sea españa y diga yo quiero estudiar en la escuela la maestra consuelo que tiene que hacer cómo podría pertenecer a su escuela trasladarse a estudiar españa pues mira es bastante fácil aparentemente no hay que como todo hay que moverse un poco pero no es difícil nosotros dentro de las escuelas que tenemos tenemos una que tiene certificación profesional oficial esta tiene derecho a que los alumnos puedan venir con visa de estudios entonces los trámites son mira a ver tiene que tener unos estudios pero si no los tiene homologados en españa no importa porque tenemos acceso a hacer unas pruebas de acceso nosotros mismos de comprensión y llevarles nosotros vamos ya al nivel más alto empezamos desde cero pero vamos al nivel 3 no vamos a auxiliar no no vamos ya al nivel 3 mira los trámites son que una vez que saben que quieren venir a hacer el curso según las consulados hay países que dicen que tiene que ser un curso mayor de 640 horas o seis meses o tiene que ser un curso de un año dependiendo del consulado piden unas cosas u otras nosotros tenemos esa opción entonces ellos pagan su matrícula de acceso con este resguardo del banco que ha llegado a nuestra escuela como pago de matrícula nosotros enviamos una carta de confirmación de plaza que están aceptados adjuntando este pago lo llevan a su consulado con el programa las horas del curso el horario la titulación porque la titulación nuestra incluso terminados sus cursos tienen el diploma de felipe sexto tienen un diploma de europa que vale para toda europa entonces con todo eso van al consulado el consulado luego tiene otros requisitos como por ejemplo usted tiene donde vivir tiene medios económicos para subsistir todos esos meses ahí ya es otra parte que a nosotros se nos escapa pero que hemos ayudado mucho porque nosotros tenemos una residencia de estudiantes con nueve habitaciones que este año si dios quiere la voy a ampliar y entonces estos alumnos no están libres de tener que pagar tres meses de fianza un aval pagan su mes su mes corriente y tienen unas habitaciones sumamente acogedoras en el mejor sitio de madrid donde sólo hay alumnos de la escuela que hay una persona que se ocupa de la residencia les cuida de una cocina fantástica televisiones sala de lectura lavandería y están en el mejor sitio de madrid que muchos de ustedes conocen mi país y está en el barrio salamanca al lado del metro de goya cual está fantástico si veo que se queda pequeña tendré que ampliar hoy por hoy me estoy arreglando con las habitaciones que tengo y alguna otra que consigo de conocidos pero pronto tendré que ampliar porque mira nos vienen alumnos de todas partes de europa de japón y por supuesto de latinoamérica de méxico ahora mismo yo creo que tengo ahora mismo como ocho alumnas mexicanas en la escuela en esta temporada sí que bien y por ejemplo para ir y estudiar allá cuál es el programa más corto por ejemplo alguien que diga yo yo ya estudié soy cosmetóloga soy cosmetra pero yo quiero aprender a lo mejor especializarme en cierta técnica si hay también esta manera nuestra de ti cuando hay las dos opciones mira hay la persona que quiere venir con visa de estudios y entonces no puede ser el curso inferior a seis meses o un año dependiendo del consulado pero también hay personas que no tienen el mayor interés en la visa de estudios vienen con el permiso turista y en tres meses por supuesto lo organizamos con tiempo en tres meses se hacen cursos de la carta puede ser que viene un mes 15 días dos meses tres meses hasta un máximo de tres meses desde una semana que me digan mira quiero formarme en tal técnica y yo les digo pues mira tal técnica pues serían 20 30 horas 40 50 no sé y entonces es un curso a la carta son clases particulares nosotros somos 18 profesoras en la escuela entonces hacemos muchos cursos de la medida muchos cursos también en clase particular para estas personas que quieren sólo concretamente algo muy bien pues excelente así es que eso de a la carta está maravilloso para quien nos esté escuchando si tú no te puedes ir nueve meses y a lo mejor quieres especializarte en algo muy específico pues ahí está también esta opción para que puedas ir por un corto tiempo a españa y también para los que no pueden ir también tiene su escuela en línea si tengo pero ahí sí que tengo que pedir que me demuestren que son profesionales porque mira yo creo en la formación en línea cuando alguien es profesional porque cuando tú eres profesional viendo aprendes mucho viendo yendo eres capaz de ingeniarte las poner una camilla delante del ordenador del pc y poner un modelo y ir copiando las manos del profesor pero cuando no sabes eso es muy imposible yo no creo en la formación a distancia de primer nivel no la creo y como no la creo no soy capaz de cobrar ningún dinero por algo en lo que no creo que ahora cuando la persona ya es profesional nosotros tenemos 11 elecciones que se llaman estética de autor que que hacen esas 11 mira un protocolo de estética suele tener entre 9 y 12 pasos normalmente entre 9 y 12 pasos bueno pues eso es 9 o que hecho hay que suje susto se había ahí le cortamos y ya bueno entonces entre esos 11 pasos hay imagínate el paso 1 sería recibir a un cliente en la cabina con un ritual de bienvenida con algo me impune es para que el cliente desconecte unos pequeños mimos bueno pues hay tres para elegir esa es la primera lección segunda lección tres formas diferentes de preparar la piel de un rostro el lienzo para comenzar a trabajar luego tres formas diferentes de preparar la piel del cuerpo tres masajes distintos de cuerpo tres masajes cada lección es un ítem de un protocolo con tres opciones así el profesional puede elegir es como si fueras a hacer una receta de un pastel pero te dieran tres opciones de pastel de manera textura tiempo y demás esto es guau y muy individualizado también imagino para como usted decía cada piel es diferente y no se le puede dar siempre lo mismo claro entonces los alumnos que optan por esta formación de protocolo de autor estas personas nos mandan luego sus manos grabadas tenemos también un whatsapp abierto donde pueden hacer sus preguntas y nos mandan sus manos grabadas y nosotros observamos las manos y por el movimiento de sus manos la cara de él del modelo y vamos detectando como más guau que bien maestro y hablando de esta cuestión de que nos dejó la pandemia verdad que hay mucha formación ahora en línea y también ya se reactivó la presencial pero en este momento de manera global de manera mundial hay algo que usted le preocupe dentro de la formación profesional de pues los nuevos y las nuevas profesionales de la estética claro que me preocupa me preocupa lo que estábamos hablando me preocupa que alguien que no es profesional se crea que con un tutorial puede hacer un trabajo y cosas bárbaras que he visto auto infiltrar ácido hialurónico en los labios uno mismo auto ponerse pestañas pelo a pelo uno mismo hacer que cualquier cosa que no sabes hacer porque lo has visto en un tutorial y luego a ver nosotros en la estética le debe bastante a internet a youtube a todo esto debemos también nos hay que agradecer que se ha divulgado mucho lo que es el cuidado personal se ha divulgado lo que pasa que como todo lo que hay en internet igual que hay noticias falsas de política o el mundo es plano y etcétera 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 pues lo mismo que hay esas cosas pues también en la profesión ves cosas que dices cómo pueden estar diciendo a la gente que haga esto y claro ahí sufrimos y es más es que hay gente que se cree que con un tutorial es capaz de luego ir y cobrar a sus amigas o sus clientes que por un trabajo y eso es una responsabilidad que quizá la gente no sabe hasta qué punto eso puede ser nocivo sí efectivamente eso que acaba de exponer pues continuamente quien ya me sigue en el canal quienes nos esté escuchando pues es algo de lo que siempre hablo que debemos tener pues mucho cuidado que si tú no estás no te has formado profesionalmente no te puedes dedicar a esta área sin una formación profesional académica porque es una responsabilidad la que tenemos al tocar a un ser humano claro por supuesto qué recomendaciones les puede dar a los nuevos y las nuevas profesionales de la estética con toda la experiencia y con todo el conocimiento que usted tiene maestra mira lo primero que le tengo que decir es que tengan vocación esta es una profesión vocacional si tú la haces solamente por ganar dinero o solamente porque te aburres y por llenar un tiempo o te ha dicho una amiga que ella gana un poco de dinero hay que tener vocación porque es que los seres humanos tenemos muchos problemas todos nosotros y es tratar con gente entonces no puede ser nerviosa no puede ser intransigente no puede ser malhumorada no puede ser no sé o sea tienes que auto tienes que autocontrolarte mucho porque estás tratando un ser vivo los primero es la vocación segundo aparte de la vocación es la actitud a ver es un esto es servicio entonces si tú pretendes trabajar un ratito de vez en cuando no vas a conseguir nunca tener unos clientes y claro los horarios porque tengo yo que tener el mismo horario que mi amiga pues si mis clientes yo mis clientes vienen por la tarde pues trabajaré más por la tarde y menos por la mañana pero hay que tener esa flexibilidad y eso es fundamental pero aparte de eso que sin esto ya no hacemos nada es mira el otro día escuché a césar lozano y que estábamos juntas creo y me gustó mucho algo que dijo que para triunfar hacía falta ética hacía falta conocimientos hacía falta no sé qué más dijo tres o cuatro cosas pasión pasión entonces empezó por ahí la pasión la tienes tal lo tienes tal lo tienes pero si no tienes la ética no tienes nada y esto es muy importante o sea tú tienes que ser una persona ética y tienes que ser respetuosa con los demás y contigo misma y no hacer nada que no sepas hacer esto por ahí entonces luego donde llegamos a la formación y la formación yo te estoy diciendo que nueve meses cinco horas diarias de lunes a viernes yo me comprometo a que una persona sepa hacer los trabajos incluso algo más que básicos no te voy a decir solo más algo más que básicos pero eso no se acaba y ni yo he terminado aquí yo no he terminado aquí todavía claro sigo aprendiendo sí sí porque finalmente como cualquier profesión tenemos que estar actualizando no tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir aprendiendo porque pues la vida no para no todo va en una constante evolución claro y más es que estamos evolucionando en el ser humano en nosotros mismos y tenemos necesidades diferentes y pasan cosas diferentes y tenemos que y fíjate hace unos años una señora de mi edad yo no tengo problema en decir la edad que tengo tengo 73 años una señora de mi edad hacía mucho que era una señora a lo mejor que estaba en su sillón haciendo ganchillo que quizá no sabía mucho lo que pasaba por el mundo realmente a lo mejor era muy feliz pero es que ahora ya no se puede vivir así entonces yo veo que mi cabeza está más joven que mi cuerpo entonces no tengo más remedio que cuidar mi cuerpo porque si no va a ser una distorsión yo quiero hacer cosas con la cabeza que mi cuerpo no me permite que tengo que ir luchando con esto entonces ahora mismo yo les digo a mis alumnas mira tú ves dos señoras por suerte cada vez hay más gente de 100 años como yo estoy una enamorada de la vida yo tengo una meta que mis nietos verlos más tiempo porque fui abuela tarde entonces quiero ver a mis nietos mucho tiempo yo quiero llegar a 100 años mi abuela murió con 101 y no es lo mismo una señora no es lo mismo una señora de 100 años con la piel cuidada sin pelitos duros y una señora de 100 años con pelitos y la piel hecha un desastre y los pelitos y las pieles se lo cuidan las esteticistas efectivamente desde los 14 a los 100 entonces la que diga que no tiene 100 y 100 y la que diga que no tiene trabajo es que no ha ido a buscar a la gente que la necesita correcta así es maestra pues de verdad para mí ha sido un placer yo espero que si usted está de acuerdo después nos de otra entrevista porque para mí es un honor este tiempo y que de verdad nos nutra para mí esta pequeña charla me nutrió me alentó me dio nuevas herramientas muchas gracias porque pues no nada más habla desde la parte profesional sino de la parte integral del ser para dedicarse a lo que se quiere dedicar así que muchas gracias por transmitirnos tanto amor por la profesión tanta ética tanto compromiso y tanta pasión habla usted sus ojos proyectan la pasión por lo que hace lo vive lo lo transpira muchas gracias por contagiarnos pues de esta energía tan bonita y productiva y alentarnos para todos todas las que nos dedicamos a esta profesión pues jessica yo te doy las gracias porque para mí es una oportunidad que futuras o presentes profesionales del sector puedan a lo mejor o bien decir estoy de acuerdo con lo que dice consuelo o he aprendido algo o ha dicho algo con lo que no estoy de acuerdo por lo cual estaré encantada de esta profesión para mejorar yo también y yo adoro méxico bueno adoro a todo el mundo para mí todo el mundo es maravilloso la gente es una maravilla y toda toda en general pero méxico especialmente yo tengo un trocito de mi corazón allí con muchos amigos sabes ahora que he estado invitada por con miguel que los adoro tengo amigos alumnas ahora te tengo a ti y éstica que ya te tenía pero te he vuelto a retomar muchísimas gracias por darme la oportunidad de asomarme a esta ventana que es internet y os deseo lo mejor pues desde una feliz navidad un bonito año que dios nos ayude con todo que cambien muchas cosas para mejor y me tienes a tu disposición siempre que quieras sólo tienes que decirme tenemos un zoom y yo vengo muchas gracias maestra pues ojalá en algún momento el próximo año yo pueda ir a su escuela y hacerle una entrevista y no lo descarto y dar un tour por ahí para que conozcan sus instalaciones y pues vivir esa energía que usted tiene allá en vivo y que a través aquí de un vídeo nos nos la transmite nos puede compartir sus redes sociales maestra si mira escuelas de estética consuelo silveira en instagram y luego la mía personal el instagram mío que ya tengo una mezcla que que casi es el que más veo consuelo guión bajo silveira este es instagram con que pongan consuelo silveira en tanto facebook como instagram le van a salir todo lo que tengo ahí pero vamos consuelo guión bajo silveira es el que continuamente veo y luego la página web es triple doble punto consuelo silveira puntocom muy bien pues ya escucharon las redes de la maestra para quien quiera empezar a seguirla que quiera consultar todo lo que tiene en su escuela pues ahí está y ojalá muchas y muchos tengan la oportunidad de ir a españa a formarse con este icono de la cosmética a nivel mundial que es la maestra consuelo silveira pues muchísimas gracias maestra una vez más agradezco enormemente seguimos en contacto y espero tenerla una vez más en este canal siempre que queráis besos grandes a méxico gracias igual para usted maestra muchas gracias bueno pues ya ahí la van a cortar más allá que nos des nos despedimos de verdad muchas gracias por su tiempo sé que es un día de descanso ahí en españa y gracias por haber tomado esta entrevista no ha habido un momento que he creído que podía haber una una catástrofe porque entró mi nieto por aquí que tiene siete años y digo verás ahora me empieza a decir abu pista busca caca bueno pues hubiera cortado nada más muchísimas gracias maestra de verdad voy a checar si este ir a lo mejor a hacer algún curso con usted allá de algo esto de estética de autor me encantó el concepto es algo en lo que siempre he creído pero usted ya le puso un nombre y un sello porque efectivamente por la cosmética no puede ser generalizada muy bien jessica muchísimas gracias que tengas un bonito fin de semana y que bueno si no nos hablamos antes feliz navidad y un año divino igual para hacer muchas bendiciones y siga disfrutando su día muchas gracias a ti y jessica hasta luego adiós i